Música Miércoles de la 18a semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28 En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús Y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarle el pan a los hijos Para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto, Señor Pero también los perritos se comen las migajas Que caen en la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús se encuentra con una cananea Era una mujer pagana Jesús pasa del exclusivismo religioso A la aceptación y el elogio de la fe De quien pertenece a otra religión No solamente la aceptación de la tolerancia y el respeto A quien tienen otras creencias y otras prácticas religiosas Es el elogio de quien tenga las creencias que tenga Tiene la profunda humanidad Que se manifiesta en el cariño a su hija La preocupación por ella La bondad del que soporta un rechazo humillante Y sobre todo la fe y confianza en Jesús Que cree que puede poner fin al sufrimiento de su hija Jesús no le pidió a la mujer que cambiara de religión Solo se fijó en su humanidad Tras los gritos de angustia de la cananea Señor, ayúdame Es presión de una fe que surge de la pureza del corazón Sentaba un diálogo entre Jesús y la mujer En presencia de los discípulos Quienes querían despedirla como una intrusa Que no merecía la atención del maestro No es que Jesús no le interese la suerte De los que no pertenecen étnicamente al pueblo israelita El pasaje hay que interpretarlo Desde las claves misioneras y culturales de su tiempo La mujer pagana es un modelo de fe No se da por vencida ante la respuesta de Jesús Y va respondiendo a las dificultades que le ponen a prueba Es uno de los casos en que Jesús alaba la fe de los extranjeros En contraposición a los judíos A los que se le podría suponer una fe mayor que a la de los de fuera La fe de esta mujer nos interpela a los que somos de casa Y que por eso mismo podemos sentirnos satisfechos y autosuficientes Y olvidamos la humildad en nuestra actitud Ante Dios y ante los demás Tal vez la oración de tantas personas alejadas Que no saben rezar litúrgicamente Pero que la dicen desde el hondo de su ser Le es más agradable a Dios Que nuestros cantos y plegarios Si son rutinarios y satisfechos Tengamos los mismos sentimientos de Jesús Actuar con misericordia y compasión Superemos los escrúpulos y dudas referentes A la actuación de la dimensión universal del Evangelio Reconozcamos que el Espíritu actúa De un modo que sólo Él conoce en las almas de todos los hombres Que no podamos despreciar ni juzgar a ninguno de nuestros hermanos Que no profesa nuestra misma fe Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Gracias por ver el video